Y la forma de esa cumbia Si te traigo la cruza, vas a venir lo que te gusta Por tu culpando, llorando, refugiado en el licor No hay razón para vivir, solo y triste estoy aquí Porque tú, te fuiste con otro Cuántas veces te soré, de rodillas te calé Que no te fueras, que te quedaras Pero tú, te fuiste con otro Te di mi cariño, te di todo mi amor Qué daño te hice mujer, para que tú juegues conmigo Te di mi cariño, te di todo mi amor Llorando muy rápido por tu traición Hoy lloro, lloro por miedo Yo te juro que aquí te olvidaré ¿Cuántas tristezas guardo yo en mi alma? Mi error fue amarte mal Yo vuelvo a sufrir por ti Porque es lentamente falsas promesas Sin medidas me enamoré Yo vuelvo a sufrir por ti Pero que muera de pena voy a olvidarme de ti Te borraré, te olvidaré Y me hice una promesa de no llorar más con ti Te borraré, te olvidaré Te sacaré de mi corazón No olvidarás vueltas este amor Te sacaré de mi corazón No olvidarás de mi sincero amor Recuerdo aquel día Como si fuera vos No hay nada más como ella Ni siquiera me encontró No canta pasión libre Hay algo más Inexplicable como su mirar Inigualable como la manera Que me será Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches, te voy a extrañar en la tempestad. Y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más. Muchísimas gracias, no hay nadie más.